El maestro conferencista que nos está hablando ahorita está comentando sobre las danzas de a pie, caballitos y las costumbres que se llevan a cabo en la región del altiplano de Tamaulipas. Él viene de Palmillas, Tamaulipas, es el maestro encargado de las historias y lo demás de por ahí. Bueno, son las fiestas de la Santa Cruz, de la Santa Cruz de Palmillas. Es algo muy bonito que tenemos nosotros en nuestro estado y que quizá mucha gente de él mismo no la conoce. En Tamaulipas tenemos, y vaya, llámese Palmillas, tenemos una cruz que se le conoce como la Cruz de Caravaca. Pues sobre todo que conozcan las tradiciones de nuestro estado, que conozcan las tradiciones de nuestro estado, que sepan que a pesar de mucha gente piensa que porque somos de Tamaulipas, estamos en el norte, no tenemos esta clase de tradiciones. Y si las tenemos, si están religiosas, por lo regular, nuestras danzas son interpretadas para conmemorar algún santo de las fiestas religiosas.